Rubén Rodríguez. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, André, ¿cómo estás? Buenas noches a todos en casa, un fuerte abrazo, compañeros, amigos. Yo no diría fracaso, yo diría ridículo, así tal cual, ridículo, ¿no? Y escuchar las palabras de Solari, ridículas, escuchar o leer un comunicado de la América, también ridículo. Me parece que hoy Pumas no fue superior, hoy América fue inferior, André, y hoy no se salva nadie, ¿eh? En anteriores tiempos, y tú sabes de cuáles tiempos estamos hablando, hoy estos protagonistas ni siquiera los dejan meter al vestidor, ¿eh? Ni siquiera los dejan vestirse. Vámonos, sucios y así, sin mañar. Vámonos, échados, fuera. Gustavo Mendoza, buenas noches. ¿Cómo te va, Marín? Saludos a todos, por supuesto, a la gente en casa. No tengo palabras hoy para expresar. Estuve en la cancha, fui al Estadio Azteca, viví junto a la gente de Pumas. Por cierto, saludé al Tata Martino, así de... ¿Haciendo a la silla? Ahí andaba, hoy sí fue Tata Martino. Ahora sí. Pero un doble. A ver si ya convoque a Alan Mosso a la selección, ¿no? Yo creo que yo creo que ya estuvo. Hoy qué partido se mandó Mosso, ¿no? Más allá del gol y de las dos asistencias, también en labores defensivas, estuvo muy atinado, el lateral, pero llegando como extremo por muchos momentos. No sé qué decirle al americanismo, porque pues Andrés, se lo estuvimos diciendo todo el torneo, ¿no? ¿De qué le sirve el liderato? Yo creo que hoy el americanista, o mejor dicho, el americanista, no, el aficionado siempre estará con su equipo en las buenas y en las malas, pero la directiva sí debería de evaluar si es mejor no ser líder, pero tener un equipo que entre por ahí cuarto, quinto, tercero, sexto, pero que juegue bien al fútbol, que se muera de algo, que se la juegue, que transmita, que vaya al frente, que no juegue como equipo chico en CEU, como lo hizo en la ida, jugó tres tiempos como equipo chico, y cuando quiso reaccionar, pues no le alcanzó a ser equipo grande, y hoy América un papelón, un fracaso rotundo, y qué triste lo de Santiago Solari y sus palabras, ¿eh? La verdad es que no encontraría yo manera para disculparse hoy de esta forma como lo hizo. Oye, ¿que le tenías algo preparado a Santiago? Bueno, sí, sí, se lo prometimos durante todo el torneo, ¿no? Sobre todo en nuestras últimas semanas, tanto que habló de los números, y tanto que habló de de la efectividad. Bueno, pues, le prometimos un diploma, ¿y qué crees? El Departamento de Inteligencia de la Última Palabra le ha hecho su diploma al señor Solari. Bien. Aquí tengo yo la copia, aquí tengo yo la copia del diploma que le hemos hecho a Santiago Solari. Lo vamos a ver en pantalla, ahí está en pantalla, ahorita les muestro yo la copia que tengo del diploma original. El original ya va en camino a la casa de Santiago Solari, como líder, y con más puntos de todos en el veinte, veintiuno, señor Solari, aquí está su diploma, ¿eh? Para que lo padre, ¿quién lo firma? Tanto que lo pavoneó. No, 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 tanto que lo pavoneó, lo perjuvió. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Quién firma el certificado? ¿Te gustó? ¿Quién firma el certificado? ¿El Departamento de Inteligencia? El Departamento de Inteligencia de la Última. Oye, pero pensándolo bien, a lo mejor tendría que ser así el diploma de Solari. Chiquitito, así como jugó el América, chiquitito en esta, en estos cuatro de final. Gustavo, y mira que, y mira que el árbitro hizo su chamba, oye, porque les regaló un penal con el cero cero. Sí, 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 la verdad es que ahí se cumplió, ¿no? Ah, yo creo que más allá de eso, oye, no había poder humano, no había ni la mano, con todo respeto, de en paz descanse el Tigre Azcárraga, desde el cielo que lo pudiera ayudar hoy a la América, desangelado, sin orientación, sin reactividad. Dime una cosa, Marín, ¿cómo esperas que la América tenga una reacción cuando tres tiempos jugaste medroso, echado atrás como equipo chiquito, especulando?